¿Qué onda va a crearos? Bueno hermanitos, bienvenidos a un nuevo video En esta semana tenemos un proyecto increíble Bueno, nos va a tardar un poquito más De una semana porque va a llevar Un buen, un buen de cosas Tenemos este camaro acá atrás y le vamos a hacer Varias cosas, ahorita les enseño que le vamos a hacer Como les estamos mostrando Pues este va a ser el proyecto de la semana Le vamos a hacer un buen de cosas pero quiero que Primero vean como está Porque la verdad es que si trae bastante detallitos Le vamos a hacer una hoja lateada En general a todo el coche Le vamos a cambiar los faros Los plásticos Le vamos a instalar un wrap en este color Y chequen por acá en el interior Y el cielo También les quiero enseñar los rines para que después vean el cambiazo Y bueno pues les vamos a ir enseñando el procedimiento y todo Y ya saben que va a quedar increíble Nosotros hacemos mágica Y también se me estaba olvidando pero Le vamos a hacer un cambio total a todo el interior Vean la verdad es que ya viene bastante, bastante maltratado Ahorita tenemos un pequeño desorden acá Pero porque ya vamos a entregar varios coches Tenemos este ya en puerta Que nos está quedando pues increíble la verdad Ahí también vamos, bueno ya subimos el video para que lo vayan a ver Y pues nada hermanos Vamos a empezar a trabajar ¡Gracias! 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 Y bueno hermanitos, pues seguimos aquí con el wrap, chiquen, están bastante avanzados, chiquen, chiquen. Veamos todo este cortado, y la verdad es que el coche está cambiando totalmente, ya es otro coche. Y bueno hermanitos, pues ya vamos a acabar con el proyecto, pero quiero que vean esta chulada, recuerdan que les había dicho que le íbamos a cambiar todo el interior, pues la verdad es que este coche ya cambió totalmente, chiquen. Pero eso no es todo, vengan por acá en el techo, le pusimos algo increíble, un cielo estrellado. Bueno chiquen, parece que estamos en una galaxia, la forma en la que las fuimos instalando, fue en forma de que hiciéramos unas pequeñas constelaciones, chiquen, como en este corte o en este corte, para que no se vea todo en una sola línea. Y por si fuera poco, también tenemos nuestra luz ambiental, ocupamos la fibra óptica original del coche, pues porque todo lo original se termina viendo mucho mejor. Y esto también lo podemos controlar desde nuestro celular, chiquen, le podemos poner el color que nosotros queramos, y también las estrellitas. En lo personal a mí me gusta más el blanco, porque se ve como más original, y pues también los interiores y todo cambió muchísimo. Mañana les enseñamos cómo queda el coche y demás, pero de verdad que quedó increíble. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.